Brian Rashid ha llegado a Guatemala y en asociación con Multiverse, está en busca de latinos emprendedores que tengan impacto en sus comunidades. Dos de ellos serán seleccionados para llevarlos junto a él con todos los gastos pagados a Silicon Valley, en donde les presentará con contactos que se dedican a la inversión e innovación. Además, recibirán 5 mil dólares en capital semilla cada uno y 10 semanas de mentoría con este brillante emprendedor para contribuir a llevar la iniciativa de negocio o servicio al siguiente nivel. Todos los que se inscriban tendrán acceso a muy buenas oportunidades. También estoy ofreciendo a cada persona que se inscriba la oportunidad de crear una comunidad donde yo voy a mirar cómo puedo conectar los participantes con mis contactos en los Estados Unidos. También estoy ofreciendo un curso de videos en cómo tú puedes crear una marca personal que vende y también ellos van a tener acceso a mí cada semana sobre sus preguntas y dudas de empresas, de sus ideas, de inversionistas y de cómo tú puedes crear una marca y cómo puedes crear una empresa ganando dinero haciendo lo que amas. Parece demasiado bueno para ser verdad, pero lo que mueve a este experto en branding y marketing es un amor especial por Latinoamérica y su naturaleza de hacer feliz a la gente que lo distingue desde niño. Por la última como 11 años yo estoy enamorado completamente con la cultura latina porque hace 11 años yo pasé una experiencia muy hermosa en la República Dominicana donde viví y trabajé en un orfano y desde este momento que yo vi toda la pasión y la energía y la innovación que estaba pasando en América Latina, me dediqué mi vida a servir la comunidad latina. Yo creo que hay mucha innovación en América Latina, yo creo que hay muchas ideas, mucho emprendimiento, pero lo que falta es recursos, conexiones y capital. Entonces yo viviendo en los Estados Unidos tengo acceso a todo de esas cosas así que para mí yo quiero unir las Américas en esta manera para llevar mis contactos y el capital y las oportunidades y las conexiones al ecosistema de emprendimiento que está pasando aquí. Si tiene una idea o empresa y quiere hacer una diferencia en su comunidad puede aplicar. Ingrese a la página brianrachid.com diagonal participa antes del 15 de abril de 2018. Por una Guatemala en Paz, Lee Herrera, en Cámara Luis Haché.